Este lunes más de 500 plazas nuevas entregó el gobernador Enrique Alfaro a trabajadores de la Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud. Con esto se completan casi 5.000 plazas que se comprometió a regularizar durante su administración. En el evento llamó a los trabajadores a no permitir que se entregue el sistema de salud a la federación. Todo lo que hemos hecho lo hicimos juntos y ahora nos toca defenderlo, porque este no es un asunto de colores y de partido, este es un asunto de dignidad y de cuidados. Yo no quiero que mi estado camine hacia la ruta de la irresponsabilidad y de bajar los brazos, porque así como se ha intentado desmantelar el sistema de salud, muy pronto, vamos a ver, no quiero darles más las noticias o hablar en un sentido negativo, pero muy pronto vamos a ver el intento por desmantelar nuestro sistema educativo para que también se lo quede la federación. Y no podemos permitir eso, la indiferencia es algo inadmisible, que no sepamos lo que está pasando es algo que no nos perdonaría nuestras hijas, nuestros hijos. El secretario de salud, Fernando Peterson Aranguren, resaltó. Pero la meta que estaba estimada en 4 mil bases, no solo se cumplió, sino que la voluntad de identificar como usted nos instruyó a todos los trabajadores y trabajadoras con más de seis años de antigüedad al momento de emitir la convocatoria, se traduce en 5 mil bases entregadas, de ellas 3 mil 435 en el OPD Servicios de Salud Calisco. Una de las trabajadoras beneficiadas, la psicóloga del Hospital Comunitario de Sayula, Alejandra Peregrina, con 18 años en el sistema de salud en espera de su plaza, dijo que por fin cumplió su sueño. Han sido para todos nosotros muchos años de incertidumbres, descansos, sobre todo muchos aprietos en las cuestiones laborales al no saber cuándo vamos a regresar, y eso es algo muy valioso. También se logró la homologación de aguinaldos y otras prestaciones para 6 mil 487 empleadas y empleados de los servicios de salud, pagados también con recursos estatales. Entre los beneficiados se encuentran médicos, enfermeras, técnicos laboratoristas, afanadores, camilleros y trabajadores sociales, que laboran en las distintas áreas del sistema de salud. Este proceso fue único en su tipo en el país, y para las casi 5 mil plazas, el gobierno del estado destinó 1.406 millones de pesos para alcanzar este proceso de regularización de trabajadoras y trabajadores eventuales del OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospitales Civiles de Guadalajara, y del Instituto Jaliciense de Cancerología. Con imágenes de Jorge Moreno. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.